...parte del de Torreón, Coahuila. Grady Brewer tratando de trabajar con el jab, pero eso no detenía al veneno rubio. El jab lo tira con mucha convicción, Grady Brewer lo tira como para medir a su rival, como ve usted en esa ocasión, es susceptible al cruzado de derecha cuando lo hace, pero lo que sí tira con convicción es la mano derecha a Grady B.B. Brewer, y cuando lo conecta a Rubio, también le hace mella en el rostro del peleador de Coahuila. Buscando ahí el jab, pero bien se movía hacia su izquierda. Brewer la gente lo comienza a luchar a la estadounidense porque no está haciendo nada ofensivamente. Y más tomando en cuenta la guerra que nos brindaron César Morales y Óscar El Pajarito Andrade en la contienda semiestelar de la noche. Las expectativas del público son muchas para esta la contienda estelar. Y eso fue lo que pasó con la pelea de José Luis Castillo en contra de Diego Chico Corrales y después vino la de Tito Trinidad en contra de Winky Wright. Uy, buen cruzado de derecha en contra de Brewer por parte de Marco Antonio Rubio. Ahí resintió la pegada el mexicano. Ahora lo tiene en la esquina azul, a ver si puede hacer algo Rubio, pero no lo veo del todo entregado a la batalla a Marco Antonio Rubio en esta contienda. Sí, yo creo que como que está metiendo el freno, no está metiendo el acelerador a fondo. Él tiene que buscar ser mucho más ofensivo, buscar más combinaciones, trabajar más el cuerpo de Grady Brewer. Aunque lo del cuerpo se explica con la advertencia que ya le dio Robert Chapa. Ya han pasado rounds, creo que ya es momento de trabajar al cuerpo. Pero también se entiende, a lo mejor la esquina le dijo, no arriesgues mucho abajo, búscale arriba, pero ni eso ha hecho mucho el peleador mexicano. La gente gritándole a Brewer para que suba las manos. Vamos a ver si le hace caso por lo menos a la gente, porque no le está haciendo caso a su esquina. Que le decía que tenía que ser más ofensivo para este séptimo asalto. Creo que es su mujer la que le está gritando a Grady Brewer. Excelente ya por parte de Rubio. Y también el cruzado de derecha. Ya no tiene la misma movilidad del peleador de Lawton, Oklahoma. Y aquí es donde debe aprovechar Rubio. Ahí lo tiene y no le tira a la derecha. Buena izquierda, eso sí. Este round sí ha sido de un solo lado. Excelente la derecha cruzándole ahí las neuronas. A Grady Brewer. Y yo creo que sí, la mujer que está atrás de nosotros debe de ser algo de Brewer. Porque está más nerviosa que nada. Ahí Rubio lo tiene lastimado y no entiendo por qué no tira los puños con convicción. Ya Grady Brewer no quiere saber nada. Lo que lo mantiene de pie es el corazón. La campana del octavo episodio. Lo decíamos que se veía lastimado al finalizar ese séptimo round. Marco Antonio Rubio no lo siguió lo suficiente como para acabarlo. Pero simplemente la fatiga y el castigo a lo largo de la contienda fueron suficientes para que mejorara a 29 triunfos. Es 26 por la vía rápida de Marco Antonio Rubio. Sí, cabe destacar que el séptimo asalto fue un dominio total por parte de este joven. Saludos a todos allá. Quiero mandar un saludo. Eso va a ser un poquito más adelante el señor Marco Antonio Rubio. Veo usted en el rostro de Grady B.B. Brewer. Obviamente ya le estaba haciendo mella en el ojo derecho y el cruzado de derecha en el ojo izquierdo. Y Grady B.B. Brewer finalmente va a felicitar a su conquistador de esta noche, Marco Antonio Rubio. Que quizá no pudo noquearlo, pero que sí hizo lo suficiente como para apabullarlo. Vamos a escuchar exactamente cómo se dio que Grady B.B.B. Brewer en la esquina dijera no más. Billy Benton es el que dice, el referee, pare esto porque ya no sigue más. Sí, no, ya era mucho del castigo que estaba recibiendo Grady Brewer. Y no se quejó en ningún momento Grady B.B. Brewer porque sabía que ya no tenía nada en el tanque. Y es una lástima a su novia. Brandi está justo atrás de nosotros y estaba muy, pero muy decepcionada. Su prometida ahora tendrá que consolar a Grady B.B. Brewer. Marco Antonio Rubio de esta forma se lleva la victoria. Lupe Contreras nos tiene el tiempo oficial de la victoria. Damas y caballeros, por petición de la esquina roja, el referee Robert Chapa para la contienda. Con un tiempo oficial de 10 segundos del octavo asalto. Ladies and gentlemen, the request of the red corner, referee Robert Chapa stops about. With the official time of 10 seconds of round number 8. Your winner by way of technical knockout. Maka, ahora el ganador por knockout, técnico. Marco Antonio. Veneno Rubio. Ahí lo tiene usted.